En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consigas ser mejor. Dicho soy yo si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero, que mi ojo ruino supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Gracias, Señor, porque puedo despertar, abrir los ojos y saber que estoy vivo, porque tu voluntad es amarme y darme vida. Cada mañana te busco con ansia y me respondes, me das tu fuerza. Gracias, mi Dios, porque en medio de mis oscuridades siempre me muestras el camino cuando estoy confundido. Porque me amas, me conoces, estás a mi lado en todo, me has visto equivocarme y te ha dolido verme pagar las consecuencias. Te pido, pues, mi Señor, que pueda descubrir que nada hay más seguro que tu amor, y que nadie puede trazar un mejor camino que tú. Estoy seguro, Señor, que si me bendices y me iluminas, podré actuar como tú quieres, y no le haré daño a ninguna de las personas que son importantes para mí. Bendice a todos aquellos que hoy no se sienten amados, que sepan que tú estás a su lado y que les ayudas a vencer todos los obstáculos de la vida. Que puedas renunciar a tantas seguridades que me esclavizan, que aprenda a abandonarme en tu amor, en tu misericordia que nunca falla. Te alabo y te bendigo, Señor, porque me cuidas, porque me llenas de tu amor cuando me proteges. En este día quiero optar por lo que me llena, por lo que es importante, por lo que me aporta algo bueno para la vida. Dame un corazón dócil para escucharte y seguir tu consejo. Háblame para saber qué pasos debo dar, que debo callar y que tengo que gritar con fortaleza. Abro mi corazón para recibir tu bendición al iniciar este nuevo día. Ayúdame a construir la esperanza, que pueda dar la vida por el Evangelio, para que exista por fin un mundo de hermanos sin distinciones, sin dominados, sin explotados, sin egoísmos ni marginación. Un mundo que actúe y viva según tu voluntad. Quiero poner mis manos a tu servicio y que pueda servirte útilmente. Dame una lógica como la tuya en la que el amor sea lo más importante. Ayúdame a perdonar. Regálame un corazón dispuesto para servir a los demás. Que la vida siempre me encuentre preparado y que hoy lo que haga sea guiado por tu divina voluntad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos. Para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.